Buenas noches, eras una vez un buen pastor. Sí, así fue. Fue así como acusó el momento. En una hermosa tarde, una tibia, deca, la recadra de verano. Un fuerte, bravo, grande, de un pastor, con su pueblo a un entrar en la... Señora Maldonero, ¿qué es lo que quieres para tu pastor? Bien, excelente, señor pastor. Debe ser encantado, buena medida, agradecer. Así, personalmente, porque estamos en una hermosa, clava, de la tarde de la mano. El vendedor es natal, ya no se neve el pastor. Y mientras que bueno, Maldonero, honestamente, jugaba bien. Una becha mera parada, mientras muchas hermanas las abejas habían sacado de las cuales amigas. Una gota. Una gota de miel a parada, en el piso del negocio. Una pequeña gota cariño. Sí, fue así como se utilizó, cuando de repente... Una mosca. Una mosca que estaba allí, vino a posarle sobre la boca. La pequeña gota caída por el piso. Lo que era lógico, no es decir, lógica de mosca. El gato sobre el mostrador. El buen gato ojo del buen almacenero, si le hacía largo el gato, es que haba la mosca. Lo que era lógico, no es decir, lógica de gato. El gato, ñama, y saltó sobre la mosca, y se lo comió. El perro, el grande y patudo perro del pastor. Apuntó por el tanto del gato. Lo que era lógico, no es decir, lógica de perro. El perro saltó. ¡Guau! Hace la oportunidad, no se lo mató. El almacenero tomó un grueso, palo, y vean, pobre, no es decir, perro del pastor. Cuatro al lado. Y el perro, grande, fuerte, grado, mayor, una parte al grado, perdiendo el almacenero. Y fue así, fue así, como a fin lo comenzó, en el negocio de dar almacenero. El perro, grande, fuerte, grado, y vean. La ciudad está en la metina. Llegan los monumentos y ejemplos. Del arte del negocio, palo, y vean, la constitución que resulta. Puedo hacer una visita preparada. La montaña contra la resumen. Los comerciantes contra los patores. Tras humanistas, tras su vida. ¡Guau! 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 Nuestra Madre Tierra se apure sin drama. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo es que ha comenzado? Jamás había visto tan icatón. Tantas paredes de matar poétas en ahora al mismo tiempo. Tantas sabidas de locuras. Tantas crueldades del mundo. Y esto duró antes. Centenares y centenares de años. No se sabía más lo que era una vocación humana. ¡Quierta! Y el hambre vino, y la peste con ella. No había tiempo de llegar a los cuantos. Había montañas de muertos y ríos de sangre. El humo oscureció el cielo. No se sigue llamando a ser un árbol negro. Un río azul. Soy arrojo y negro, exceso y viscoso. Toda más se utiliza. ¡Sangre! Yo abro. ¡Pota de miel! ¡Pota de miel! Se mató todos y chavos con la cuchilla. Que un día nos quedaron frente a frente más que dos soldados. Me estaban acostados del uno con el otro. Se mantenían el pie, hombro contra hombro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo hay que estar con el dos? Los dos. Quierta. Porimo. Sí sabemos por qué. Sí sabemos por qué. Cómo hay que estar con el dos. Quierta. En una cosa dulce. Crada tarde de verano. Quierta. 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 Gracias.